El primer teniente de León Lorenzo, en Porten, que ahí ahora están desfilando el CESAC. Capitán López Rodríguez, un pelotón de Holandés Félix. El CESEP, CESAC, Aviación Civil, CESEP, Los Puertos. Teniente Porfirio Sena Félix, del Ejército. El CESTUR, Turismo, comanda. El primer teniente Torres Trinidad, hablan más de dos idiomas, hombres y mujeres. SECOM, transporte de combustible. El primer teniente Francisco del Alba. ¡Voy, se atacan los supertucanos! Fuerza de Tarea Conjunta Ciutrán, comandante teniente Sánchez Marte. Apoyan los supertucanos. El Comipol, Comisión Mixta de la Policía y las Fuerzas Armadas. Comanda el teniente Frank Otelbalter Reyes, pelotón. El SEMPA, hay que cuidar el medio ambiente. Ahí están ellos. Comanda el teniente Luis Francis Barba. Comanda el teniente